Muy buenos, collacios, collacios, equitamos, en la ría de Villaviciosa, mirai que guapo esta zona del puntal, y es per guapo, mirai que guaito come esta zona de Asturias, aquí tenéis el puntal y toda esta zona per guapa de la ría de Villaviciosa, guay, en este consello de Asturias. A ver si vos presta que voy a ir ahí a Pertazones, toda esta redolada tan guapa. Venga, a Tagora, collacios. Collacios, collacios, que mellor que despedir la ruta de Güey aquí, en la sablera España, en el consello Villaviciosa, en estas tierras malialles, mirai que guapo, en un día frío. Más nada, a fallaríamos que vos prestará la ruta de Güey en este consello Villaviciosa. Estáis oyertes a les noses redes, os escribibos aquí en Basu, si vos presta les rutes que faigo. ¡Tallueu, collacios, collacies! ¡Gracias! 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 Gracias.